se aproximan las fechas de día de muertos y para eso estamos aquí que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo creo que muchos de ustedes ya se están dando una idea de qué va a tratar el vídeo por lo mismo que dice en el título por la locación en donde estamos y pues amigos míos muchos de ustedes me lo pidieron en el vídeo que grabé en el castillo Zabaleta que si aún no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver para que así tengas un poquito del contexto de lo que va a tratar este vídeo el día de hoy nos encontramos en el Panteón de San Cristóbal de las Casas y vamos a contar la lamentada historia del señor Jorge Juan Zabaleta este señor era el dueño del castillo Zabaleta vamos a contar esta historia desde dos puntos lo que viene siendo pues la verdad y lo que viene siendo la historia que se creó a lo largo del tiempo y por la gente que contaba así que amigos míos prepárense porque vamos a comenzar con esta bonita historia nos remontamos al año del 1980 donde se decía que un vampiro había reencarnado en un señor y ese señor era el señor Jorge Juan Zabaleta este señor era muy aficionado al estilo gótico y por sus mismos gustos se le dio la idea de construir un castillo para ese entonces mucha gente divulgaba que este señor salía por las noches con un caballo, un sombrero y una vestimenta estilo gótica y salía a chupar la sangre de sus víctimas y se empezó a crear un gran pánico de los ciudadanos al creer que este señor sí era un vampiro amigos mucha gente sigue diciendo que este señor era un vampiro que salía a las calles a chupar sangre y por este mismo rumor la gente desde altas horas de la noche ya no salía de sus casas hay datos muy curiosos sobre esta historia y uno de ellos es de que la gente ya salía con cruces para evitar que este señor se acercara a ella y se decía que este señor cabalgaba por los alrededores de este mismo panteón según se decía también que el castillo era como su guarida o algo así donde él se podía refugiar para no tener contacto con la gente que solo salía en la noche amigos esta gran mentira se fue creando a lo largo del tiempo y aún se mantiene como que esto era una verdad y así Ya que les conté un poquito del contexto de una mentira Les voy a contar la realidad de esta historia Este señor, como se los dije en la historia ficticia Tenía muchos gustos a lo gótico Por lo mismo de que el castillo pues era como que algo que a él le gustaba Algo que a él le aficionaba hacer Para ese entonces la gente no tenía la misma mentalidad de ahora Era un poquito más cerrada y pensaba cualquier cosa de la gente Por lo cual se empezó a decir eso, se empezó a decir rumores Pero en realidad este señor no era un vampiro Simplemente tenía gustos por lo gótico No sé si recuerdan a Carlos, amigos Este muchacho me ayudó a entrar a las instalaciones del castillo Zabaleta Y él es un vecino y él me contó la historia que ahorita se le estoy contando a ustedes Él sí me aseguró que en este castillo se había fallecido una persona Pero pues no era relacionada a lo que ellos decían Que el señor Zabaleta pues le había chupado la sangre y infinidad de mitos El castillo se fue creando una mala racha porque empezó siendo un hotel Después un restaurante y después un salón de fiestas y nada funcionó Debido a esto pues la gente o los familiares del señor Zabaleta Dejó en abandono este castillo y desafortunadamente ahorita está pues ya totalmente abandonado Esta es la historia desde dos puntos de vista que viene siendo lo ficticio Y lo que en realidad pasó Y pues desde a hoy que estamos en 2020 ya después de tantos años Se sigue dando mal divulgación hacia este señor Que era un vampiro, que chupaba sangre, que hacía infinidad de cosas que en realidad no era Así que amigos míos esa es la historia real de este castillo del señor Zabaleta también Nos podemos dar cuenta que la realidad y la ficción en esta historia está muy presente Así que espero que les haya gustado Saben que se pueden suscribir, dejar su like y comentar algo Así que pues nada, nos vemos hasta la próxima Recuerden que yo soy el Fonsi Y pues chequen mis redes sociales, se las dejo en la descripción y pues ya Adiós y feliz día de muertos Gracias por ver el video